¿Que querían correr a una famosa de Televisa? La historia te la cuento a continuación. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Me da muchísimo gusto poder iniciar la semana contigo. Poder platicar de lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Bueno, vamos a empezar con Kate del Castillo. Resulta que Kate del Castillo sacó las uñas por Fabiola Campomanes luego del conflicto que tuvo Fabiola con su pareja Jonathan Islas. No quisiera meterme en eso, la verdad, sí he hablado con ella, está muy bien y es una gran amiga mía. Desde hace muchísimos años mencionó. Cabe mencionar que años atrás su amistad tuvo una ruptura luego de que Kate las metió en problemas con las autoridades por el acercamiento con el Chapo Guzmán. Por otra parte, Kate del Castillo vivió una situación similar solo que ella fue la afectada luego de que el exfutbolista Luis García supuestamente la golpeaba por lo que de inmediato dio la cara por su amiga. Abrir los ojos y escuchar las anécdotas de estas dos mujeres que sí han pasado por eso, por supuesto. Y ahora que del Castillo está del lado de Fabiola ha hablado con ella y a lo mejor pues las lagartonas se han reconciliado de nuevo. Sabemos que Kate no tiene contacto alguno con Yolanda Andrade que era una de las lagartonas. Así se hacía llamar. Ese fin de semana la ex RBD Dulce María se casó. Por fin. Después de tener problemas con la reservación de que había pospuesto a la fecha la actriz se casó el sábado por la tarde este sábado 9 de noviembre. Dio el sí frente al altar con su novio Paco Álvarez de la cual se han filtrado un par de imágenes y videos en los que se ven con claridad el espectacular vestido de la gran, por supuesto, de la gran Dulce María pero lo más importante y trascendente es por supuesto que ya está casada. José Joel respondió a Laura Zapata. Ya ven que Laura Zapata ha hablado muy mal de José Joel diciendo que maltrataba al príncipe de la canción etcétera, etcétera pues ahora resulta que José Joel le contestó. En una entrevista para la revista ¿Quién? José Joel respondió a los ataques de Laura acerca de un supuesto maltrato que ejerció en contra de José José. Yo le mando muchas bendiciones a lo mejor la señora ya no puede hablar de Talía y este tema le llama la atención. Mencionó para la revista ¿Quién? Y dijo No hay nada adverso que yo vaya a opinar La señora se merece todo mi respeto antes que nada respeto a mis mayores y bueno a una señorona como ella aún más explicó el hijo del príncipe de la canción La señora se merece todo mi respeto es una gran actriz yo pienso que en temas de familia es muy delicado hablar de cosas que a veces no le competen más que a la familia finalizó José Joel con lo cual tiene absolutamente razón o sea ¿Cuál es la necesidad de Laura Zapata? Además pues así que digas tú Laura Zapata tiene una vida ejemplar con sus hermanas y con su familia pues no entonces ¿Por qué irse otra vez a este tipo de temas que además creo que están de más? La situación es que José José ya no está que José Joel batalló muchísimo para lo del cuerpo con su papá en Miami y toda esta historia que todos conocemos ¿El güero Castro pidió la cabeza de Yolanda Andrade? Bueno vamos con esta información porque resulta que dicen que el güero hermano de Verónica y productor de Televisa habló de la polémica que la actriz tuvo con Yolanda Andrade acerca de su presunta boda en el programa de Gustavo Adolfo Infante se reveló que José había solicitado el despido de Yolanda esto debido a los conflictos que le ocasionó a su hermana aunque esta versión fue desmentida por el hermano de Verónica quien aseguró que tiene una buena relación con la conductora de Mouyo recordemos que José Alberto Castro es el productor de la telenovela Sentimientos Ajenos que protagonizó Yolanda Andrade en 1996 con Carlos Ponce por lo tanto se conocen todo esto es falso dijo José Alberto no tiene nada que ver tengo una buena amistad con Yolanda desde hace muchos años mencionó el productor asimismo declaró que tiene una alta estima para Yolanda y que no tiene ningún problema con ella pese al conflicto que protagonizó con la hermana Verónica Castro la protagonista de la Casa de las Flores y es que además si nos ponemos a analizar cuál sería el problema de José Alberto José Alberto Castro sabe perfectamente que la relación entre Verónica y Yolanda durante cinco años no fue de amigas que fue una relación sentimental él lo sabe su familia lo sabe por lo tanto qué le vas a reclamar o por qué vas a decir ay corran a Yolanda por decir la verdad corran a Yolanda por dar a conocer que tuvo una relación con mi hermana pues si tampoco dijo un pecado el pecado es aquella gente que ve esta historia de amor entre dos personas como algo malo y sé me van a empezar a escribir pero es que Yolanda no lo debió decir pero es que Yolanda Yolanda puede hablar de su vida sentimental las veces que le dé la gana así como muchas personas lo han hecho Ricky Martin por ejemplo Ricky Martin escribió un libro hablando de su vida personal e involucró en ese libro a Rebeca de Alba y nadie la hizo de tos nadie la hizo de jamón pero aquí estamos hablando de dos mujeres y de eso no se puede hablar no todos queremos ocultarlo todos queremos que eso no pase o como esa es la realidad de las cosas entonces creo que en este caso José Alberto El Güero pues miren además de que es un hombre inteligente que es un tipazo que es un hombre que ha crecido en esta industria desde muy joven sabe cómo se mueve todo sabe qué sucedió pero lo más importante es que sabe que lo que Yolanda comentó en una entrevista en medios de comunicación simplemente fue verdad les guste o no reclamen o no lo que Yolanda contó fue una parte de su historia y si en esa parte de su historia estaba Verónica Castro con la que además tuvo una relación cuando Verónica ya tenía 50 años y fue una relación consensuada completamente ¿cuál es el reclamo? ¿qué es lo que pueden reclamar? ¿perdón? creo que nada nos hacía la información breve del mundo del espectáculo como siempre muchísimas gracias por estar en estos videos por dar tu opinión sé que piensas muchas de las veces diferente a lo que yo digo lo cual es completamente válido lo que nunca es válido y eso siempre lo he dicho es que vayan a mis redes sociales a insultarme ¿no estás de acuerdo? es muy simple di yo no estoy de acuerdo Alex yo opino tal o cual cosa pero para insultar porque miren en todo lo que lleva este video no he insultado a nadie pero bueno a veces la gente se pone bien intensa pero yo sé que si tú eres parte de esta comunidad pues conoces perfectamente la diversidad de opinión así que te mando un abrazo te veo en el próximo video aquí a través de este canal bye bye chau 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 chau